Oiga cantinero, sírvame en mi trago Una cascarita de limón Oiga cantinero, sírvame en mi trago Una cascarita de limón Ya me puse duro, porque tengo apuro Ya que soy sincero, sírvame en mi trago Oiga cantinero, sírvame en mi trago Una cascarita de limón Cascarita de limón Ay, pero sírvame primero Cascarita de limón Oiga cantinero Cascarita de limón No se te olvide poner Cascarita de limón Cascarita de limón Oiga sírvame en mi trago Oiga cantinero, sírvame en mi trago Fantinero, sírvame en mi trago Oiga cantinero, sírvame en mi trago Cascarita de limón Ay señores bailo ya Cascarita de limón Este rico sombón Cascarita de limón De limón, de limón, de limón, de limón Cascarita de limón Ay señores como vos Cascarita de limón Oiga cantineo Cascarita de limón Sírvame mi trago Cascarita de limón Y quítita mirante Cascarita de limón Baila, 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 baila Rico así mamita Baila, baila, bailo bien